Usa el cubrebocas. Frena la propagación. Buenas tardes. No es necesario que les diga a todos ustedes lo que estamos experimentando como estado en relación a este calor opresivo. Estas condiciones climáticas extraordinarias con que tenemos que lidiar muchos de nosotros. Impactando no solo aquí en el estado de California, sino un impacto que se siente a lo ancho de la costa occidental de Estados Unidos. Este clima incluye miles de rayos que han caído provocando incendios de maleza seca en California. Los vientos fuertes a la más de 94 millas por hora. Temperaturas altas que hemos experimentado en el estado de California. Las temperaturas más altas que se han visto en mucho tiempo, casi 70 años en la costa del oeste de Estados Unidos. Incluyendo los encabezados que se ven por todo el mundo con nuestro Valle de la Muerte, Death Valley, con las temperaturas más altas documentadas en la historia moderna. Algunos dicen que por lo menos en los últimos 90 años, pero sí me entienden. Calor de 130 grados en Death Valley, California ayer. Todos estamos experimentando condiciones extraordinarias. Estas condiciones son precipitadas por incendios nuevos que he mencionado en el estado de California. Muchos de los incendios de menos de milagres, muchos de ellos en condición en que estamos confiados que podremos sobreponernos y controlarlos, suprimirlos. Esperamos que pronto. Pero si hay otros cuatro incendios más serios, el incendio River, cerca de Monterrey, el incendio de County Ranch, el incendio Lake, el incendio de Apple, cerca de Los Ángeles, que se ha controlado considerablemente allá en Riverside. En cada uno de esos incendios hay porcentajes de contención, 10% el de River, 19% el de Ranch, el de Lake con progreso, 31% de control. El incendio de Apple también bastante bien controlado. Incendios bajo condiciones extraordinarias. Esta ola de calor tremenda está realmente causando mucha consternación no solo a individuos, sino también a bomberos que tienen que lidiar con estas circunstancias extraordinarias que parecen inauditas por mucho tiempo en el estado de California. Unos 15 incendios activos tenemos, algunos más pequeños, de maleza seca, vegetación seca. Seguimos monitoreando esos también. Quiero dar gracias a la administración, al presidente, su apoyo rápido por FMAG, que fue concedido por FEMA en el incendio de River, en el incendio de Apple. Eso ayudará muchísimo con los esfuerzos de recuperación, con remuneración, con nuestra capacidad de distribuir recursos en tiempo real. Reitero, la importancia de estas sociedades federales que entran en juego extraordinariamente en circunstancias como estas. También momentos como estos han causado presión en nuestro sistema de energía en el oeste. Pero particularmente aquí en el estado de California. Ha causado una presión que ha causado interrupciones de servicio que comenzaron el viernes entrando al sábado. Fueron mitigados los problemas considerablemente el domingo, pero es muy probable que estos continúen hoy, martes, y hasta miércoles por la noche. Quiero hablar un poco más con ustedes de lo que anticipamos, pero para darles una idea de la escala de lo que ocurrió. Cuando hablé con ustedes la última vez el viernes, me dieron una nota en plena presentación de una nueva alerta de FLEX aquí en California, que indicaba que nos faltarían megawatts para proporcionar servicios sin interrupción a lo ancho del estado de California. Unos mil megawatts es lo que nos faltaba. El viernes, 450 megawatts fue lo que nos faltaron. Pudimos aprender algunas cosas, abordar problemas con algunos generadores, otras plantas de generación y considerar estrategias para nivelar la carga eléctrica del sistema para poder proporcionar servicios sin interrupción. El domingo vimos una interrupción menor en breve en el estado de California en servicio de electricidad. Hoy anticipamos una necesidad mayor de energía, aproximadamente 4,500 megawatts, 4,400 para ser precisos, que es lo que nos faltará para donde debemos estar. En un momento les voy a explicar que no solo vamos a aceptar eso como nuestro destino, sino que trataremos de trabajar para reducir el estrés, la tensión necesaria para llegar a los 4,400 megawatts faltantes. A través de distintas estrategias, reducción de uso y obtención de energía nueva, etc. Pero en los próximos días sí anticipamos ver este reto por estas condiciones que se han precipitado de un solo golpe en este momento histórico. Siempre hemos insistido que no se puede controlar el clima, pero uno sí se puede preparar para el clima. Y quiero que esto quede bien claro. No pudimos predecir estas faltas y eso es inaceptable. Como gobernador, yo soy el responsable finalmente. Quien será responsable finalmente, asumo toda responsabilidad, les aseguro, para abordar estos problemas y seguir adelante. Tratando de ser ciudadanos de que esto nunca vuelva a suceder en el estado de California. Este proceso, poco después de que los dejé el viernes, trabajamos durante el fin de semana, con la Comisión de Energía, con Cal Ice, nuestro operador de sistema individual, y en la Comisión de Utilidad de Servicios Públicos de California. Negocios grandes y pequeños con expertos a lo ancho del espectro para abordar la urgencia de esta crisis, teniendo entendido las circunstancias que resultaron en ello. Y para abordar la ansiedad que enfrentan cada uno de ustedes y asegurarnos de que no volvamos a estar en esta misma posición. Aquí en California, actualmente, estamos desplegando recursos de forma urgente, tratando de reducir el uso de energía y les pedimos a ustedes que participen en esto en un momento. Pero primero les quiero dar un vistazo general de lo que ha pasado respecto a esos esfuerzos. En el transcurso de las últimas 48 horas, firme una proclamación de emergencia que, muy específicamente, cambia consumo de energía en el estado. Estamos enfocados principalmente en usuarios grandes de energía, cambiando a que usen su poder secundario para que puedan usarlo durante las horas pico. Identificamos las horas pico, aproximadamente 3 de la tarde, como hasta las 9, 10 de la noche. Digamos de 3 a 10, son las horas pico de uso máximo. Y les voy a explicar por qué esas horas de la noche son las más importantes respecto a nuestra preocupación después de que se pone el sol, la utilización de energía solar, mientras que hemos tenido algunas ráfagas de viento fuertes. Los eventos de fuertes vientos en el estado han sido leves, que es bueno para los bomberos, pero desafortunado más ampliamente para abordar la naturaleza eposódica de energía renovable, que es algo de lo que estamos orgullosos, pero en estas condiciones podemos ser algo vulnerables por ello. Número 2, estamos tratando de concentrarnos en la energía compartida que tenemos almacenada como parte de los protocolos de PSPS. Hemos hablado mucho de esto en el último año. La necesidad de cierres de PSPS para salvaguardar energía en California, no solo en California, sino en otras utilidades. Hay nuevos protocolos, nuevos procedimientos que se requieren de estos pagarés respecto al uso de energía almacenada para PSPS. Vamos a permitir el uso de energía para propósitos que no sean de PSPS, de uso de esa energía almacenada de acuerdo con la proclamación de emergencia que acabo de decretar. A lo largo del estado de California estamos trabajando, algo interesante para muchos de ustedes seguramente, barcos grandes con contenedores que llegan al estado de California. Nuestros puertos utilizan una cantidad de energía enorme. Así que estamos trabajando para reducir esa cantidad de energía consumida en los puertos para poder utilizarla en la red general. Estamos trabajando con clientes, consumidores de energía, algunos de los consumidores más grandes, de mayor cuantía, y también otros consumidores cuyas sus marcas Tesla, otros que han sido muy útiles para expedir mensajes a su base de consumidores sobre la necesidad de reducir el consumo de electricidad. Y también trabajamos para obtener y poner a funcionar más energía DPW o DWP recibe apoyo de la Junta Estatal del Agua para obtener más energía hidroeléctrica. Estamos viendo generadores de pico, plantas pico les llaman, según la jerga de nuestros expertos en energía, poner estos a funcionar para crear más energía, poner a trabajar todas las herramientas en la caja de herramientas para dar energía a todos los californianos en las próximas 72 horas. Pero incluso, aparte de esto, es posible que estemos faltos de energía y que se vean algunos episodios de falta de cobertura. Cobertura que ustedes se merecen. Y, por supuesto, no sobra decir que ustedes se merecen y pueden exigir que sucede. Y es lo que hemos iniciado en las últimas 48 horas para entender precisamente esa relación, interrelación entre Cal-ISO, CPUC y la Comisión de Energía de California. La Comisión de Energía, para explicarlo de una forma que puedan extenderlo más fácilmente, hace el pronóstico respecto a la energía, la necesidad de energía. También se expide en criterio necesario para poder cumplir con este pronóstico. Y el PCP se concentra físicamente en la obtención. De modo que es una responsabilidad compartida entre esas tres agencias. Ninguno de nosotros en el estado de California es inmune o tampoco ingenuo de que los puntos cantentes se ponen más cantentes, los lugares más secos se ponen todavía más secos. Muchos hemos visto y reconocido las señales del cambio climático y también reconciliamos esto con nuestras responsabilidades, como el estado más grande de la Unión Americana, hacer más y mejor en cuanto al crecimiento de sistemas buenos para la ecología. Hemos hecho cambios de cómo creamos y consumimos energía y hemos creado más empleos en ese sector verde que en el sector de combustibles fósiles. Es una cuestión súper importantísima para nosotros, para el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos en nuestro gran estado. No estamos retrocediendo en ese compromiso, todo lo contrario, pero en el proceso de la transición, en el proceso de cerrar el deseo, la necesidad de cerrar plantas que contaminan y el deseo de transformarnos de lo viejo a lo nuevo. En esa transición, la necesidad de cerrar esas plantas viene la necesidad de tener más seguro. La necesidad de reconocer que ha habido por definición, por lo que se ha visto en los últimos días y en los próximos días que veremos espacios en cuanto a la fiabilidad. No podemos sacrificar la fiabilidad al seguir adelante en esta transición y seremos mucho más agresivos enfocando nuestros esfuerzos y nuestra intención, asegurándonos de que ese sea el caso. Tenemos que estar seguros de tener un sistema de respuesta fiable que cumple con las expectativas que todos hemos pronosticado en torno a cuestiones del cambio climático y en torno a los prospectos de que este no será la última ola de calor que rompe récords o experiencia similar que tendremos en el estado o en esta región o en el país o en este misterio en nuestras vidas. Todo lo contrario. Esto es precisamente lo que habían predicho muchos científicos por décadas. Se está manifestando agudamente en la costa del oeste, en Estados Unidos y también en sequías, no solo incendios de maleza seca y no solo preocupaciones de energía de bajo costo fiable para gente que necesita ese apoyo por el bien de su salud, por el bien de la prosperidad económica. Eso es lo que hemos hecho con nuestras compañías de servicios públicos, la más grande de Estados Unidos, PG&E, pero también otras compañías para realmente cartografiar el futuro de la fiabilidad de los sistemas, que se ve muy distinto a como se ve ahora. De modo que hemos estado avanzando objetivos, estamos en la transición de cumplirlos y ahora tenemos que darnos cuenta de la realidad que en esta transición tendremos que hacer más, estar más conscientes respecto a nuestra capacidad de dar energía secundaria y aseguramiento. No estoy complacido con las cosas negativas que han pasado y tampoco deben estar ustedes. Les puedo asegurar que no deben estar complacidos con el momento en que estamos pasando en California. Llegaremos al fondo de él y por eso la investigación de lo que sucedió y sus implicaciones para el futuro se hará rápidamente, de inmediato, y estableceremos en detalle qué haremos para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Con esa certeza estamos comprometidos en este momento, este momento de incertidumbre por el cual estamos pasando todos. Con eso quiero que sepan que esa es nuestra resolución, nuestro compromiso y también algo que les pedimos a ustedes, que nos ayuden a mitigar este momento, haciendo todo lo que ustedes puedan hacer. Muchos de ustedes están bien conscientes, viviendo en la costa del oeste de Estados Unidos, particularmente en California, que existen alertas FLEX ocurren a menudo y estos son, como ven en la pantalla, estos alertas FLEX son para instarles a ustedes como residentes, dueños de negocios que participen con acciones individuales que en total agregadamente tendrá un impacto fuerte en las próximas 72 horas para mitigar los impactos de la falta de energía. Que tal vez experimentemos esta noche y mañana en la noche en particular. Fije su aire acondicionado a 78 grados entre las horas de 3 y 10 de la tarde para enfriar sus casas y oficinas durante la noche y en la mañana. Cierren esas persianas y cortinas para que no entre el sol y caliente el interior de su casa. También mientras que pueda, si puede evitar el uso de electrodomésticos grandes, hágalo en horas que no sean entre 3 y 10. Después de las 10, reconocemos que es una hora tarde para hacer cosas con electrodomésticos, pero les quiero dar a entender la importancia de estas acciones. El uso de estos electrodomésticos grandes durante las horas de menor uso pueden ayudar tremendamente. A mis dos hijos al despertar esta mañana les recordé cuando salgan de su cuarto apaguen la luz, algo que todos debemos hacer más generalmente. Pero todas estas cosas que ven en pantalla, estas cuatro cosas nos pueden ayudar a conservar energía, a sobreponernos a este periodo difícil. Ahora quiero que hablar de algo, un reto difícil relacionado a la pandemia COVID-19 y los quiero poner al tanto de lo que hemos estado viendo en las últimas semanas con esos casos retrasados. Hemos adjudicados. Hemos adjudicado la positividad de más de 295 mil casos que estaban retrasados. Había muchos que habían sido duplicados, así que pudimos tener un nuevo denominador. Y en resumidas cuentas tenemos 14 mil 861 casos positivos que han pasado, que han sido analizados y están al día después de ese retraso de casos de la semana pasada. Las cifras de la semana pasada incluyen estas cifras que pueden ver en la pantalla ahora. Así que cuando hicimos eso, también les prometimos a ustedes que íbamos a regresar a la lista de monitoreo de condados, 58 condados. Cada condado tiene condiciones singulares, circunstancias singulares y retos. Algunas partes del estado menos afectadas por COVID-19 que otras partes del estado. Entonces emitimos esta lista de monitoreo, la cual actualizamos de forma constante. Y también lo pondremos a usted al tanto sobre esos nuevos condados que hayan sido ingresados a la lista de monitoreo. Un condado en particular que fue extraído de la lista, ya que pudimos organizar estos casos retrasados y pudimos sincronizarlos con una cronología específica para ponernos al tanto en los índices de positividad y también sobre el impacto preciso que ha tenido en sus condados correspondientes y el impacto que ha tenido en la lista de monitoreo. Aquí vemos el índice de positividad. Esto es de los casos retrasados. El índice de positividad como se veía antes de ponernos al tanto con esos casos retrasados. Pueden ver en la línea azul, la de abajo, es donde estábamos antes de la actualización. Y ahora la anaranjada es después de la actualización. Sigue la tendencia. Son cifras un poco distintas, pero pueden ver que al final se empareja cuando nos ponemos al tanto con la información comparado a 7% a inicios de agosto. Pero para resumir, la línea va en baja, que es buenísimo. Y como hemos visto en los números de hospitalización e ingresos a unidades de cuidados intensivos como van de baja también, es una señal excelente cuando incluimos estos índices. Y aquí pueden ver un poco más de cerca, parece más bien electrocardiograma que gráfico. Pero aquí pueden darse una idea de cómo íbamos cuando hace algunas semanas anunciamos que estábamos bien, estábamos un poco mejor de lo que pensábamos y podemos ver lo retrasado, cómo afectó ahí la baja. Pero en resumidas cuentas, todo esto se está emparejando y hemos reconciliado estos casos. ¿Y esto dónde nos deja? Considerando los casos retrasados, son de 1.446 en un promedio de 7 días, es la cifra promedio. Y cuando suma los casos retrasados en el periodo de 7 días, las cifras que emitimos hoy son 6.469 casos positivos en el estado. Esas cifras son altas, pero van generalmente en una dirección favorable, les voy a decir de una forma más precisa. Tenemos un promedio de 134.000 pruebas cada día aquí en el estado de California, 133.632 para ser precisos. Ese es el promedio de 7 días de pruebas a diario. El porcentaje de personas que han recibido pruebas en el transcurso de los últimos 14 días que han tenido resultado positivo de COVID-19 es 6,5%. De modo que el índice de positividad en el periodo de 14 días en el estado de California es de 6,5%. Por lo tanto, en el pasado lo hemos sugerido y lo hemos aseverado, pero el índice de positividad, reitero, se estabiliza. Y se va moviendo generalmente en la dirección deseada y conecta con la expectativa que veremos que las hospitalizaciones van en disminución también. Es la buena noticia que sí van en disminución estadísticamente y como consecuencia hemos experimentado una disminución de 21% en hospitalizaciones en un periodo de 14 días. 6,5% índice de positividad. Todas las cifras incluyen las cifras de hospitalización han bajado 21% en el periodo de 14 días. Por cierto, ahora estamos a 7% de capacidad total del sistema de salud médica con pacientes de positividad de COVID-19. En relación a ingresos a unidades de cuidados intensivos, estamos abajo 16% en un periodo de dos semanas. Reitero, hospitalizaciones. También ingresos a unidades de cuidados intensivos van en buena dirección, hacia abajo. Ahora me parece que tenemos un 19% más o menos. De hecho, déjenme confirmar que 19% de ingresos a unidades de cuidados intensivos se vienen representados en estas capacidades total de hospitalizaciones. Pero reitero, van en baja estas cifras de hospitalización y dices de positividad e ingresos a unidades de cuidados intensivos. Esta es la lista de condados siendo monitoreados. El 3 de agosto les montamos la lista. Estos son los 38 condados de 58 condados incluidos en la lista. La nueva lista de monitoreo que expedimos hoy, ahora tiene 42 condados en la lista. Uno tiene que estar en la lista por tres días o más. De hecho, uno aparece en esta lista por tres días o más, mientras que se vean tendencias de más de tres días. Si vemos tres días de que las tendencias se mantienen estables, los quitamos de la lista. Entonces pasamos de 38 a 42 condados ahora. Veamos cuáles condados fueron agregados y cuáles fueron retirados de la lista. Pueden ver que Amador y Mendocino son condados que fueron agregados. Y esto fue el 25 de julio. Amador estuvo dos días en la lista, Mendocino también, y en ese tercer día fueron agregados. El liderazgo en Mendocino, quiero decir, ellos no esperaron a esta información actualizada. Hicieron modificaciones a su orden de guardar, quedarse en casa. Quiero dar gracias al funcionario de salubridad en ese condado por su liderazgo. Así que Amador, Mendocino, el condado de Inio, Calaveras y Sierra. Acaba de ser ingresada a la lista en el fin de semana y Calaveras el jueves. Santa Cruz el viernes fue retirada de la lista. Así que lo hemos dicho en el pasado y ustedes lo han visto en el pasado. Hay condados que llegan, salen de la lista, cambian las cifras cada semana. Y yo anticipo que esta semana, que cambiarán los números de nuevo. Parece que, siendo que todo se empareja al final, en el periodo de reportar de las últimas 24 horas, que tendremos más tarde esta noche, es probable que el condado de San Diego será agregada a la lista de condados, a retirados de la lista. Mañana los pondremos al tanto, pero es probable que mañana verán que San Diego ya estará en la lista para ser retirada de la lista de monitoreo. Así que esta es la lista de monitoreo actualizada y le insto a todo mundo que le den una repasada. Para aquellos que quieran entender el criterio de cómo termina un condado en esa lista y cómo se sale un condado de la lista, visiten covid19.ca.gov para buscar más información. Puede ir a su condado individual y averiguar con más detalle específicamente cómo está cumpliendo su condado y darse una idea en base a las líneas de tendencia, las alentadoras en bajas de hospitalización, de positividad, cuán probable pueda estar su lista en la lista de salirse del monitoreo. Les instamos a que hagan una de las cosas más importantes que pueden seguir haciendo para mitigar la propagación de esta enfermedad y mitigar el prospecto de que tendremos que extender estos condados en la lista de monitoreo y ver, reabrir las escuelas. Este impacto puede ser importante gracias a la resolución de ustedes individualmente de usar mascarilla. Guardar distancia es una intervención no farmacéutica que todos podemos ejercer. Lavarse las manos con frecuencia y evitar aglomerarse con otras personas. Esta transparencia ya la conocen muchos de ustedes que han tenido la bondad de acompañarnos en nuestras presentaciones. Quiero concluir recordándoles cuán mortal puede ser esta enfermedad. En el transcurso de los últimos 14 días, hemos tenido un promedio en los últimos 14 días. Hemos perdido 132 vidas como promedio, que es algo pavoroso. Así que sentimos condolencias con esas familias por esas pérdidas trágicas de un ser querido. Y quiero extender personalmente mi respeto profundo y mi admiración profunda. Hace unos días tuve el privilegio de tener una reunión con un número de doctores y enfermeras, enfermeras de unidades de cuidados intensivos, quienes hablaron de cuán cansados están emotivamente y físicamente. Pero para ellos lo más impactante y para mí lo más impactante fue el hecho de la soledad que describieron con seres queridos, que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos entubados, que probablemente podrán perder sus vidas, que no pueden estar con sus seres queridos. No pueden sentir la mano de un ser querido para despedirse. El impacto de eso, el impacto en ellos es tan profundo. Y quiero que sepan ustedes que ninguno de nosotros que Dios nos salvaguarde debemos terminar en esa circunstancia, del otro lado de esta ecuación. Y por eso, por eso es tan importante, bien importante, que asumamos la responsabilidad de hacer un poquito más, usando el cubrebocas, haciendo todo lo posible para reducir la aglomeración con otras personas. Una enfermera describió con iPhones cómo los usaban para que los seres queridos pudieran ver a su ser querido en una unidad de cuidados intensivos. La única manera era de hacerlo virtualmente. Otros describieron la sensación de estar ahí, siendo el único para cuidar a esta persona enferma. La única enfermera que puede tener acceso a un neonato, porque una madre con COVID-19 no puede estar con su bebé neonato, no puede estar sintiéndolo y teniendo ese contacto personal. No se dejen engañar por las cifras. Hay gente que muere todos los días. Cientos de personas están muriendo todos los días por esta enfermedad. El domingo vimos los datos. 132 seres humanos mueren como promedio en los últimos 14 días. Esta enfermedad es mortífera, en serio. Tómenla en serio, por favor, por favor. Si seguimos, regresaremos a un mundo modificado, por lo menos hasta que tengamos una vacuna y terapias de alta calidad. Y podremos hacerlo de una forma más rápida. Si todos seguimos por buen camino, el camino en el que estamos, cuidándonos a todos y mutuamente. Sus preguntas, por favor. Buenos días, gobernador. Antes de que hablara, el jefe del IESO dijo que en realidad hubo una falla. Y me gustaría saber si va usted a hacer algo directamente para estar seguro de que haya suficiente energía eléctrica en la próxima semana y hay nuevos proyectos que pueda usted apoyar para que esto se verifique. Todo eso. Estamos buscando hacer precisamente eso. Por eso se expidió la proclamación de emergencia y eso es lo que pide precisamente esa proclamación. Queremos tener más plantas de pico, más energía hidroeléctrica. Queremos mitigar exportación de energía y traer más importación de energía al estado. Estamos viendo los generaciones secundarios que señalé en el protocolo de PSPS. Así que todas estas cosas son cosas que consideramos la administración, la eficiencia. California es un estado que mantiene liderazgo en cuanto a la operación de sus propios medios. También estamos hablando con personas que consumen comercialmente e industrialmente. En cuanto al compartimiento de la responsabilidad, tenemos la Comisión de California, un operador individual y tenemos la Comisión de Utilidades de California. Envíe una carta a los tres debido a esta responsabilidad compartida. Y no estamos acusando a nadie, pero yo sí estoy asumiendo responsabilidad de abordar esta cuestión lo más pronto posible para mitigar estos impactos en las próximas 72 horas y más allá. Y abordar estos problemas fundamentales para que de una vez por todas estar encima de esto y ser transparente con usted y con todo mundo y ser responsables y tener esa resolución para evitar esta situación de nuevo. Eso es nuestro enfoque. Tenemos la investigación que sigue adelante y en tiempo real les informamos a usted y a otros que hemos determinado. Buenos días, gobernador. Buenas tardes. No deberían haber dicho a la gente esto. No deberían de haber hablado con la gente de esto, que hubiera habido una advertencia. O sea, en base a estos apagones de energía, ¿qué puede usted decirnos ahora? ¿Puede suceder? Les estamos diciendo ahorita precisamente por eso tenemos esta presentación y tenemos el Flex Alert. Hace momentos les informé que a esta hora el viernes hice la presentación y les informé, aunque fue una presentación interrumpida, sobre la alerta Flex el viernes. Y usted tiene toda la razón. La gente debió haber sido informada antes. Y eso es precisamente el propósito de la investigación. El propósito de entender precisamente qué conllevó a esta situación y cómo podemos mitigarlo. Permítame decir de forma breve, hicimos algo más respecto a notificaciones y eso es que los pagarés, los servicios públicos que son propiedad de empresarios particulares en California, PGE. Tenemos protocolos y procedimientos. Trabajamos arduamente con el PUC y trabajamos con los pagarés, los programas PSPS y sé que IOUs, PSPS, espero que no los haya perdido con las siglas, pero es una forma de expresar esto. Tenemos protocolos de notificación que han sido aprobados para abordar el tamaño y duración de los impactos respecto a la falta de energía. Por mitigación de incendios de maleza seca en el estado. En el fin de semana hemos exigido de inversionistas que inicien también esos mismos protocolos que de otra manera no habían implementado en relación a este evento mayor, pero para ponerlo en efecto en este evento como una forma de abordar su pregunta apropiada. Y me parece la crítica apropiada que algunos han expresado, incluyéndome a mí mismo. Muchas gracias. Tengo una pregunta sobre el permiso para ausentarse en familias. ¿Ha llegado usted a un acuerdo con los líderes legislativos para que esta ley sea aprobada en el Senado? Me gustaría saber qué sucede en la Asamblea. ¿Cuáles son entonces los retos que ve usted en los próximos días? ¿Qué está usted haciendo en este respecto? Estamos trabajando arduamente para asegurarnos de que se promulgue. Hemos logrado un progreso tremendo como parte de un compromiso más grande que tenemos con la legislatura y esperamos poder terminarlo para finales de esta sesión legislativa. Buenas tardes. Me gustaría saber cómo es que estos apagones están afectando a las personas que están tomando clases a distancias. O sea, va a haber alguna renuncia, algún descargo de responsabilidades. ¿Nos puede explicar esto con más detalle? Sí, pues déjeme regresar con los detalles. Son circunstancias extraordinarias. Tenemos que ser flexibles. No somos ideológicos. Así que la pregunta es apropiada. Como padre, es una interrogante que mi esposa y yo teníamos también respecto a cómo se prepara a la gente para aprendizaje a distancia. Esto es muy temporal. Esperamos lo que estamos esperando debido a la magnitud de este evento climático y el hecho que este domo de calor, esta presión a alta presión, se ha estancado en el oeste de Estados Unidos y comenzará a desplazarse. Las temperaturas puede que estén candentes, pero no tan candentes o húmedas como hemos visto. Las condiciones se presentarán después del miércoles en que podremos mitigar esto considerablemente. Reitero, estas no son condiciones permanentes. La falta de energía probablemente ocurriría en esas horas pico, no en las horas más tempranas, horas de escuela. Sí, que son circunstancias especiales y estaremos abiertos a hacer ajustes y estar conscientes de los impactos que usted ha mencionado y abordándolos. Buenas tardes, gobernador. Yo era el jefe del ISO y han dicho que fue advertida la Comisión de Servicios Públicos sobre esta escasez de energía hace ya algunos años y que de alguna manera nadie prestó atención. ¿Puede darnos usted algunos detalles? ¿Puede usted brindarnos algunos comentarios? ¿Lo acaba de saber? Es precisamente por eso que hacemos la investigación. Tendremos transparencia real en ese espacio. Estamos bien conscientes de esa interacción. Reitero, es una responsabilidad compartida. En el estado de California, la comisión, nuestros pronósticos, particularmente con eventos climáticos extremos y nuestra necesidad de mejorar ese proceso, esos protocolos. La infraestructura de lo que es necesario, protocolos y procedimientos, las aplicaciones de nuestras normas de energía, ISO, estamos investigando esto. Y la Comisión de Servicios Públicos de California, el trabajo que han hecho en base a pronósticos, en base a la aplicación de estas reglas para obtención de energía, también se está revisando. Estoy muy consciente de esto y disculpenme por responder tan prolongadamente a su pregunta. Estoy muy consciente de la dinámica de energía, habiendo pasado gran parte del año pasado abordando la bancarrota de PGE. Formamos un grupo consultorio para establecer las reglas para energía más fiable, dinámica, desagregada, compartible en el estado de California. Hemos consultado y hemos establecido parámetros y las pautas de cómo se vería ese futuro de energía. Hice una presentación hablando de esto mismo en múltiples ocasiones y estamos bien comprometidos a abordar la urgencia de este reto, pero sobre todo el compromiso a plazo mediano y largo para un futuro de energía, ver que se pueda mantener de una forma dinámica, responsable y enfocada comparado a lo que hemos visto en los últimos años. Así que esto es lo que la investigación determinará, es lo que el proceso resolverá finalmente. Gobernador, usted decía que no sabía del problema del sistema Cal Ready cuando hablaba usted de números a la baja hace algunas semanas. Entonces, ahora está hablando de una investigación debido a esta falta de energía. ¿Hay un problema de comunicación en su administración porque no están previendo todo esto? El gobernar un estado del tamaño como el nuestro es difícil predecir qué va a suceder cada día. Finalmente es mi responsabilidad. Le doy las gracias por lo apropiado de su pregunta, pero ciertamente que tengo la responsabilidad cuando estoy percatado de cosas. Y estoy siendo transparente con usted de decirle cuándo estoy percatado y es mi responsabilidad arreglarlos. Saludos, gobernador. Muchas gracias. Me gustaría saber si usted apoya una elevación de la red. Es un concepto que fue presentado en el Senado también. Se ha dicho que esto podría llevar a una mejor coordinación de la compartición de la electricidad en el oeste del país. Me gustaría saber si usted está dispuesto a hablar con los sindicatos laborales de este tema. Pues he estado en contacto constante desde que me postulé para gobernador, no solo con preocupaciones de labor, hay preocupaciones de fiabilidad y hay preocupaciones de transparencia sin adentrarnos a los méritos o faltas de la regionalización. En relación a la hechura actual de FERC, la administración actual en la Casa Blanca en Washington DC y las condiciones en relación a PG&E como entidad, nuestros pagarés que vienen de bancarrota y tenemos que abordar todas estas cuestiones en conjunto. También las cuestiones que han surgido en las últimas 48 horas, obviamente. La respuesta es que sí, hemos estado en conversaciones activas. Yo por varios años he estado involucrado en esto y fue la sabiduría colectiva de legisladores, no solo líderes de labor, sino de toda la administración que durante todo esto, particularmente con esas interrogantes de pagarés de gran cantidad por las bancarrotas resultantes de PG&E y otras compañías de energía, que era importante esperar a que terminara el proceso para sacarlos de la bancarrota y comenzar a estabilizar nuestro portafolio de energía, incluyendo la importancia de los pagares también y los agregados de uso de comunidad. Esto es algo complicado cuando comienzo a hablar de CCAs y FERC. Reitero, me imagino que muchos de ustedes están en las nubes sin saber a qué me refiero, pero deben saber que todo está conectado y la regionalización es una de las cosas que no solo puede conectar a una red más amplia regional para los estados del occidente, sino también conecta la conversación en general al seguir adelante tratando este tema. Buenas tardes, gobernador. En el medio de todo esto existe una campaña presidencial y una convención y el jueves usted se va a dirigir a todo el país a nombre de California. Me pregunto si nos puede dar un avance de lo que quizás nos diga y qué es lo que busca usted esta semana. Aprecio eso. Así que ningún discurso directo el domingo, más bien una conversación con otro funcionario elegido, bien conocido, pero estoy honrado y humillado ciertamente por el privilegio de tener ese tiempo. Participar con esta persona al que respeto muchísimo. En los próximos días descubrirán más de esto. Sobre todo espero que la gente de Estados Unidos aprenda más acerca de Joe Biden, que aprendan más acerca de Kamala Harris, que aprendan más de este momento histórico en la historia de nuestro país. En este momento de cambiar la página para usar una expresión de Obama para llegar a un futuro más brillante. Saludos, gobernador. Gracias por tomar mi pregunta. Hablo de San Diego. Ha habido varios días de este problema. Me pregunto por qué ha habido una demora aquí en San Diego y los funcionarios nos están diciendo que los negocios no pueden abrir cuando se confirme porque el Estado no ha emitido nuevas pautas, nuevos criterios. ¿Nos puede explicar, por favor, esto y cuándo estarán a disposición? El 13 de julio hubiéramos pedido pautas específicos sobre reaperturas que pueden ocurrir hasta que el funcionario de salubridad del Estado lo apruebe. Tiene razón sobre lo que dijo en ese sentido. Tenemos datos que hemos analizado y como anticipo o como dije, anticipamos que San Diego pueda salir de la lista mañana. Me imagino que esa es buena noticia desde la perspectiva del condado. De hecho, me parece extraordinaria buena noticia. Hablando no solo de parte de ese condado, sino del Estado de California, nos da mucho aliento ver esto, nos da gusto ver el progreso, no solo en San Diego, sino por todo el Estado. Y también sabiendo que en Santa Cruz se logra progreso. Hemos estado en contacto con personas, familias en Santa Cruz, hablando de la dinámica, la naturaleza de la pandemia, la propagación, la dinámica de esto, que no son necesariamente permanente. Si podemos adaptarnos a modificaciones para abordar esta propagación, que sigue siendo un reto muy grande para muchos de nosotros, no solo en el Estado, sino por todo el país. En San Diego anticipamos que saldrá de la lista de monitoreo en base a nuestro análisis de los números y esperamos hacer ese anuncio mañana. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, el privilegio de ponernos al tanto con estas noticias. Quiero instarles que se aprovechen de esta oportunidad de participar, hacer su parte para ayudarnos a mitigar el consumo de energía en las próximas 72 horas y mitigar el impacto del calor, esta ola del calor que está ofuscando el sur de California, pero también ahorrar algunos dólares. Esta mañana le dije a mi esposa que marque 5 grados de diferencia en su termostato puede ayudar muchísimo. Toda cosita que haga alguno de forma agregada nos ayudará muchísimo para reducir los impactos del uso de energía en las próximas 72 horas. Y también puede impactar los gastos en su casa, pueden ahorrar también. Así que por favor acuérdense de usar el cubrebocas, eviten aglomerarse con otras personas, sigan distanciándose físicamente. Gracias de nuevo desde el fondo de mi corazón por todo el trabajo increíble que han hecho ustedes como Estado, que lo reflejan las cifras positivas que van en baja en los índices de hospitalización 6,5%. Tenemos que bajarlo a menos de 5%, queremos verlo a menos de 5% por un periodo de tiempo, vamos en la dirección adecuada, sigamos por buen camino. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.